Te encontré plamada Culpable Deteriorado Nunca tan amable Yo voy del infierno a sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Búscame, no diga adiós Solo por ti Yo le rezo Yo voy del infierno a sol Solo por ti Yo vuelvo Búscame cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo Llorando en las iglesias Rogándole a Dios Que tenga paciencia Que no se olvide de vos Que mató tu inocencia hoy Dime dónde está el asesino del cuento Yo voy buscando el final La historia de hoy Yo te la cuento Si voy calor infernal Desencuentro fatal Que yo no te veo Si acá se empieza a gritar Comienzo a pensar Que yo no te siento Ay, ay Me duele muy dentro del corazón Ay, ay Enciendo y pretendo Que actúe como yo Yo voy del infierno a sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame, no diga adiós Que solo por ti Yo le rezo Yo voy del infierno a sol Que solo por ti Yo vuelvo Buscame cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo A Dios le rezo Caigo en los tiempos Ya no me importa Perderme muy dentro Te tengo en mi mente Todo el tiempo Todo el tiempo Estallo por dentro Y mi corazón se encuentra fatal Que tú ya no me quieres Esta mierda me va a matar Que voy por el mundo vacía Pensando en sanar esta herida Yo voy del infierno a sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame, no diga adiós Que solo por ti Yo le rezo Yo voy del infierno a sol Que solo por ti Yo vuelvo Buscame cuando llamo Que solo por ti A Dios le rezo